Con un centenar de delegados y la participación de los gobernadores de Chihuahua, Querétaro y Nuevo León, México inició su participación por décima edición consecutiva en el Salón Aeroespacial Mundial de París, Le Bourguet, el más importante a nivel mundial. Venimos a este pabellón México, a esta feria aeroespacial más grande del mundo, sí porque Querétaro hoy en este momento es el primer lugar en el sector aeroespacial de nuestro país. Acogidos por un pabellón de ProMéxico, delegados de un total de 13 empresas y de nueve estados mexicanos, asisten desde el 19 de junio a la 52ª Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio, el mayor mercado mundial del sector, con una participación de más de 2.000 empresas y 150.000 profesionales de 88 países. Lo que hemos tenido aquí es precisamente a promover las ventajas competitivas que Chihuahua tiene para esta industria. Ya no queremos solamente receptores de inversiones, creo que vamos a pasar a la siguiente etapa de ser socios, queremos asociarnos con la industria mundial, este ramo es importante para nosotros. México se ha consolidado como un líder global en el sector aeroespacial, con un crecimiento en las exportaciones de 17.2% anual en los últimos nueve años de acuerdo a datos de ProMéxico. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex. Gracias. 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 Gracias.